¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? ¿Quién dijo eso? No lo ha sucedido conmigo. Siempre lo ha sabido. ¿Dónde estás? No logro entender. ¿Creíste que era una coincidencia? ¿Tantas cosas buenas pasándote a ti, todas a ti, Norma? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices. Hacer lo que tú no haces. Desaparecer a los que se te interponen. Comité Osborn ha asesinado a los miembros del comité. Tú los mataste. ¡Los matamos! ¿Nosotros? Olvidaste el accidente en el laboratorio. Los potenciadores de desarrollo. Bingo. Yo. Tu creación maestra. Brindándote lo que siempre has querido. Poder más allá de tus sueños más remotos. Y es sólo el principio. Sólo una persona puede interponerse. Oh, imagina si se nos uniera. El Hombre Araña y el Duende Verde. El Duende Verde. ¿Te agrada? ¡Yo lo inventé! Esos fenómenos ya tienen nombre. Señor Jameson, el Hombre Araña... ¡Hopman! Sí. Habla y patenta al Duende Verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione. ¿Por qué no Maldad Verde? El Hombre Araña no atacó a la ciudad. Trataba de salvarla. Lo calumnia. No es cierto. No me contradigas. Yo no calumnio. Imprimo verdades. No confiar en nadie es su problema. Él mi barbero. ¡Eres su abogado! ¡Fuera de aquí! Que me demande y me haga rico como una persona normal. Este país se hizo... ¿Qué hizo? ¡Pobre tonto! ¿Quién es el fotógrafo que le toma las fotografías al Hombre Araña? No sé quién sea. Me llegan por correo. ¡Es mentira! ¡Lo juro! Es el único que puede conducirme a él. No sé quién es. ¡No me sirvas! ¡Eres tonto! ¡Hablando del diablo! ¡Hombre Araña! ¡Sabía que ustedes eran un equipo! ¡No sabía! ¡Cállate y deja que los adultos hablen en privado! ¡Duerme! ¡Ajá! 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 ¡Despierta, pequeño arácnido! ¡Despierta! ¡Ajá! ¡No, no estás muerto! Pero aún solo paralizado temporalmente. Eres una criatura increíble, hombre araña. Tú y yo no somos tan diferentes. No somos iguales. Tú eres un asesino. Bueno, a cada quien lo suyo. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto. Esta es la verdad. Hay ocho millones de personas en la ciudad. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales. Podría aplastarte como a una cucaracha ahora. Pero te daré una oportunidad. Únete a mí. Imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. O lo que destruiríamos. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra y otra batalla egoísta hasta morir. ¿Es eso lo que quieres? Te lo dejo de tarea, héroe.